No, no, escúchame, eh, no tanto nostalgia, sino que me pongo a pensar en que el tiempo se va volando, digo, wow, yo estaba hace que hace unos veintitantos años en Grendillas, tratando de poner bien la tapa de la olla como antena para verlo, y llego ahora, bueno, llamándolo a Don Alfonso, no es verdad, te lo juro, te lo juro, te lo juro, con el clavio así para cambiar de canal, Era con la tapa de la olla, con la cangrejera, sí, y digo, wow, cómo pasa el tiempo, o sea, se va Don Alfonso, Terecita también se fue, Téa Tindoco nos acompaña ya más, Rocío Sedeño, o sea, gente que hemos visto en la pantalla, que se han convertido en parte de nuestra familia, y tú dices, wow, cuando dijo Don Alfonso, han sido cincuenta y seis años, dices, wow, cómo pasa el tiempo, al menos esa fue la reflexión para mí, y me dio nostalgia sin pesar, porque digo, el tiempo, el tiempo, se pasa volando, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero, antes, recuerdo, cuando uno era adolescente, el tiempo era lentísimo, pero ahora uno, ya que es adulto, el tiempo, así, es un suspiro. Es verdad, pero bueno, ya, yo lo que, yo lo que creo es que, este, mira, siempre he dicho, ¿no? Tal vez es fácil, ya.